Vuelta aquí en Infoanálisis con nuestro invitado, Dr. Ritter. No, yo lo que le habíamos formulado al Dr. Murgas, ¿qué sigue de aquí en adelante con este sancocho que tenemos? Tenemos un proyecto ya aprobado por la Asamblea, tenemos un grupo de personas que va todas las semanas a la Asamblea a dar su opinión, un grupo de jóvenes que va todas las semanas a la presidencia a dar su opinión y tenemos al presidente de la república haciendo también, lo pueden ver, páginas completas hoy en los diarios sobre su propuesta y teniendo presente que a la larga todo lo que se discuta está en manos de los diputados. O sea, hay cuatro instancias distintas, pero a la larga es lo que digan los diputados porque ya esto salió de las manos del órgano ejecutivo. Yo no sé si una solución sería, como están pidiendo algunos, vamos a revolver de nuevo, vamos a cerrar este juego y vamos a comenzar de nuevo. Pero bueno, Rolando fue además miembro de una de las comisiones de redacción constitucional. Que hizo un trabajo y no se hizo... Bien, es que en realidad, como dice Jorge, como que el juego está trancado por vicios de origen. No haber construido un consenso previo mínimo, 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 no sólo dentro de los partidos políticos, sino con las distintas sectores y fuerzas que se mueven en la sociedad. En ese documento que se preparó, y no es para desmerecerlo lo que digo, allí se ve en el informe grandes disidencias internas. Es decir, no hay ni siquiera ese consenso interno. No sé cómo se hicieron las cosas por mayoría de votos, pero bueno. Notamos como en el 94 cuando Anur Faria visitó la presidencia de la República y se abrazó con Paredes y con Noriega y con Telesprilla. Aquí, el camino, y por ahí salió en los medios algo, que decía que podía ser una carta que podía jugar el señor presidente. ¿Cuál es? De construir un gran pacto nacional. El tema es que este método, que per se no es malo, si se manejan bien las cosas, porque nosotros tenemos, y hemos tenido, rigidez en la forma de reformar la Constitución. ¿Pero eso es bueno o es malo? Yo creo que el método perverso ese de las dos asambleas, una asamblea vencida y otra que viene, a mí no me gusta, doctor Rita. ¿A qué le gusta eso? Es que tú eres enemigo de ese método. No, es perverso y se ha usado para malos propósitos. Es el que más ha usado. El que más ha usado, es el único que se ha... Y el que es fácil usarlo. El que ha sido efectivo. Sí. Y para bien, ¿eh? Para bien. Y para mal también. Yo no sé si para mal. Sí. Pero en este escenario ahora, yo creo que el escenario que se produjo en mayo no era propicio para usar ese método. No era propicio y realmente lo que cabría quizás es hacer un compás. El problema es que se terminaron los tres debates en la legislatura anterior y ya esto no se podía devolver a primer debate en esa legislatura, que eso hubiera podido permitir ganar una legislatura más para aprobarlo, que fuera la otra legislatura la que hiciera los tres debates y siguientes. Pero bueno, parte del problema es, en el órgano judicial, por ejemplo, todos esos problemas de la mora y todo lo demás, problemas administrativos o problemas de probidad, como hay, pueden, se hayan mencionado, de intervención de... En la reforma no hay nada sobre eso. La propuesta de reforma está dirigida a la superficie a determinar prácticamente quién va a manejar la designación de los magistrados. Y lo digo con toda franqueza. Entonces la propuesta es, la terna la hace el Consejo Nacional de la Concertación. Y eso no es... Eso no me parece plausible. No me parece... Para nada, yo estoy completamente en contra de que una entidad de esa naturaleza se arrogue la función de... Presidencial. ...de escoger, decirle al presidente, tienes que escoger entre uno de estos tres. Y ustedes, yo estoy de acuerdo que sea una decisión presidencial. Ustedes... Sí, son mis novios, estoy de acuerdo que sea. Yo estoy de acuerdo y originalmente cuando yo estuve en la Comisión de Reformas a la Constitución pensamos en una comisión no con nombres propios, tal organización integran, pero representativa de la sociedad, que hiciera una lista corta. Y... Pero yo ahora me estoy convenciendo que es mejor que sea... Y ese método de que la gente se autopostule para magistrados. Ah, no, no. Yo creo que eso hay que... Para... 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 Para como candidato, y no critico lo que hayan hecho. Yo mismo en una ocasión presenté porque me pidieron algunos amigos que me postularan, ¿no? Y la universidad ya, el consejo académico me apoyaron en eso. Bueno, pero sí, una salida y creo que el CONEP la propuso en la Asamblea. Consejo de Gabinete y mayoría de dos tercios en la Asamblea. Una mayoría calificada. Los diputados son elegidos. Si los elegimos mal, bueno, pero son elegidos. No comisiones que de repente... No tienen representatividad. No tienen... No han pasado el tamiz de la voluntad popular. Y el presidente es elegido por la República por votación. Entonces, yo creo que eso... Allí hay que meterse más en el órgano judicial. Porque, bueno, que si el periodo... Yo estoy de acuerdo que hayan extendido el periodo a 15 años, creo, la propuesta. Que hayan puesto algunos requisitos. Debería haber más requisitos de especialidad. Pero no están entrando al fondo. En el tema de la Asamblea se han quedado nada más en las cosas... He visto al presidente de la Asamblea y a muchos decir que las reformas no están escritas en piedra. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden variar. Sí, pero hay, como explicaba Jorge, toda una serie de documentos... Y ahora yo creo que se está incurriendo en un error. Se está usando una suerte de mercadotecnia para vender la propuesta. Con unos cintillos muy breves y todos son dirigidos a lo que la gente está hastiada, ciertamente. Pero ahí no hay... Esto exige docencia y construcción de consenso. No mercadeo, no mercadeo. Es otra gente la que debe manejar eso. Esto no es mercadeo, con perdón de los especialistas en esto. No, no, publicita. De un punto de vista realista, ¿usted le ve futuro a las reformas como se están haciendo? Yo veo un gran riesgo de que el país quede lacerado, profundamente dividido... Y sin reformas. Y sin reformas. Y con 18 millones de dólares menos después de que nos lo gastemos a un referendo. Yo creo, porque es que también hay algo, y lo han dicho mucha gente, que esto no basta con cambiar las instituciones. Tenemos que cambiar nosotros también. Hay un problema ético. ¿Cómo es posible que aquí a un magistrado lo destituyen y pasen dos, tres años y le nomen el reemplazo? ¿Cómo es posible que haya seis suplentes sin nombrar? Eso es impedir el normal funcionamiento de la administración de justicia. Y eso lo tiene la Constitución como una responsabilidad. Yo creo que nos quejamos de la justicia y resulta que no alcanzan los suplentes en la Corte para todos estos casos de alto voltaje. Y por el rejuego de que cuánto te tocan a ti y cuánto me tocan a mí, tenemos una Corte donde le faltan los suplentes. Estamos en los últimos minutos. ¿Cuál le parece a usted que es el punto más crucial? El que si se va a cambiar un artículo de Constitución o un par, pero sobre un tema. ¿Cuál es un tema que debería verse en una reforma constitucional y que valdría la pena? Un tema es el Tribunal Constitucional. Yo creo que debe crearse. Ya debemos ir hacia eso. Hacia eso. Y lo que mucho se dice es que haya más equilibrio en la distribución de poderes entre el Ejecutivo y la Asamblea. La Asamblea es muy dependiente del Presidente. Ahora solo pueden discutir lo que el Presidente les diga, por el tiempo que el Presidente les diga. Y después cuando regresan y tienen un receso, el Presidente les pide para legislar por decreto ley. Esos decretos leyes nacieron en Panamá cuando aquí había, la Asamblea se reunía tres meses al año. Pero ahora tiene cuatro, dos, cuatro. Y encima de eso las comisiones trabajan durante el receso. El decreto ley debe ser para situaciones realmente de excepción. Esos son puntos que yo creo que hay que enfocar. El magistrado Arrocha, Olmedo Arrocha, por ejemplo, ha hablado de que el órgano judicial necesita independencia presupuestaria. O sea, independencia financiera. Eso es algo que se debería, que si existiera un consenso en que es necesario, ¿se debería hacer por una, de incluirlo en la Constitución o eso es algo que se discute y que se arregla a punta de leyes? Es mejor en la Constitución. Incluso aumentar lo que tenemos ahora mismo. Un porcentaje. Un porcentaje y incluso de algunos ingresos que vayan a engrosar ese fondo. No, en la propuesta de reforma que habíamos hecho, creo que algunos de los ingresos de notarios o de cónsules se habían puesto para las universidades y para el órgano judicial, las universidades oficiales que pudieran dar. Pero eso es totalmente correcto ese planteamiento. Y una última pregunta, que si ya se nos acaba el tiempo. Otro de los temas que se estaba viendo en la reforma constitucional era aumentar el periodo de los magistrados de 10 a 15 años. ¿Le parece correcto el aumento del número de años que un magistrado está en su puesto? Yo estoy de acuerdo con el periodo 15, incluso hasta 20. Pero algunos les tienen miedo que si sale un magistrado malo, entonces hay que aguantárselo. Pero bueno, escojámoslo bien y que tengan los controles. Que tengan los controles y que los presidentes que lleguen dejen tratar de ejercer influencia, de no ejercer influencia en quién va a ser el presidente de la corte. Aquí la elección del presidente de la corte es un hecho político, cuando debía ser un hecho interno de la corte. Entre nueve personas nada más. Bueno, muchísimas gracias al doctor Rolando Murgas por acompañarnos la mañana de hoy. Muy interesante la conversación. Gracias por los aportes. Ocho de la mañana es hora de despedirnos aquí, sus amigos de Infoanálisis. Jorge Eduardo Ritter. Rubén Darío Murgas. Y Camila Dames. Nos vemos mañana en otra edición a las siete y media de la mañana aquí por Omega Estéreo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!